Yo me entendía muy bien conmigo Siempre andaba con mi sola compañía No quería ser la otra mitad de alguien Estaba solito, solo, pero llegó ese alguien Y ahora ya no soy yo el que decide Tengo que compartir las decisiones Tengo que llevar siempre otra mano Qué difícil se me puso el tema Hermano, se me acabó el poder decir que estoy solo Ahora de decir estaba, debo decir estoy Ando con cuidado para no defraudarte Ya no ando solo, ahora tengo acompañante Pero a pesar de todos esos nuevos caminos Me acostumbro a verlos día a día más corrientemente Mi soledad se ve acompañada permanentemente Soy uno más igual a casi toda la gente Mi soledad se ve acompañada permanentemente Soy uno más igual a casi toda la gente No puedo decir solo No puedo pasearme solo No puedo dormir solo No puedo ni siquiera soñar solo Yo me entendía muy bien conmigo Siempre andaba con mi sola compañía No quería ser la otra mitad de alguien Estaba feliz solito Pero llegó ese alguien Y ahora ya no soy yo el que decide Tengo que compartir las decisiones Tengo que llevar siempre otra mano Qué difícil se me puso el tema Hermano No puedo decidir solo No puedo pasearme solo No puedo dormir solo No puedo ni siquiera soñar Solo